Presentamos, entrevista. ¿Cuál debe incrementar, digo yo, en base a la inflación seguramente o el análisis que se tenga que hacer? ¿Cuál debe ser, economista? A ver, el incremento de los salarios en el país es inminente. Eso no hay discusión. Lo que está en discusión es cuánto se debe incrementar. Por un lado celebro de que hasta el año pasado, estamos hablando de 2020, justamente por estos días, había posturas extremas por parte de los trabajadores. Por ejemplo, planteaban 80 dólares de incremento para el 2021. Y por los trabajadores congelamiento, en este caso, del salario básico por tres años. Me alegra mucho que, por ejemplo, haya en esa línea de incremento. Ahora, el asunto es cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un cálculo porque, de acuerdo a la proyección de inflación para el próximo año, es 1.3. Pero también, por ejemplo, hay que indicar... ¿1.3 de inflación económica? Así es, 1.3 anual para el próximo año. Pero también, por ejemplo, para este año, la inflación acumulada a octubre del 2021 es de 1.8%. La cuestión es que, cuando se planteó el congelamiento de los salarios para el 2021, el gobierno planteó, en ese momento, el gobierno de Lenín Moreno planteó deflación. O sea que los precios caían, pero lastimosamente no es así. Y más bien los precios han subido, producto de un sinnúmero de políticas, pero especialmente por el asunto de incremento de los precios de los combustibles. Ahora, ¿cuál es el rubro o monto que nosotros planteamos de incremento para el próximo año? Va en una banda, ¿no? Una banda, desde lo técnico hasta lo político. Lo técnico es 12 dólares y lo político ya, bueno, es lo que ofreció el presidente Guillermo Lazo de 25 dólares mensuales hasta llegar hasta los 500 dólares. A ver, lo técnico 12 dólares, dice usted, ¿en base a qué? En base a la inflación proyectada para el próximo año y para recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores de este año. O sea, yo creo que eso es lo más justo, de alguna u otra forma, porque se necesita mejorar el consumo, se necesita en este caso mejorar las ventas, la producción y el empleo. Acuérdense que a quien va dirigida la medida, por lo general, el 90.5%, un poco más, destinan plenamente todos sus ingresos a consumo. Cuando hablamos de estos 12 dólares de incremento y el estudio técnico, ¿no es que golpea de alguna u otra manera al sector empresarial por estos 12 dólares de incremento? O más bien, busca reactivar la economía con este incremento hacia los trabajadores para que puedan cubrir su canasta. El asunto es que, de acuerdo a la tendencia de los últimos años, la productividad laboral ha ido aumentando. De hecho, va a crecer el Producto Interno Bruto este año y ese es uno de los parámetros para medir, en este caso, la productividad. Y segundo, de alguna u otra forma, las utilidades proyectadas para este año del sector empresarial van en aumento. Entonces, creemos que, de alguna u otra forma, es una especie de compensación justa que, de alguna u otra forma, el gobierno tiene que tomar una decisión en vista de que se han suspendido las decisiones al interior del Consejo Nacional de Salarios y que, insisto, el incremento de salarios en el país es inminente. ¿De dónde salen los recursos si las empresas dicen que andan con una situación complicada de vez en cuando? Tendrán que, de alguna u otra forma, ajustar sus costos operativos. Lo importante es que, en el país, el asunto es que aquí se debate mucho el tema del salario nominal, pero lo ideal es que se comience a trabajar en un país más barato. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que aquí hay que bajar el IVA, hay que bajar algunos impuestos, pero el gobierno plantea subir los impuestos. También nosotros que hemos dicho, para incrementar la producción, las ventas, el empleo, se deben bajar las tasas de interés. Y aquí, por ejemplo, un tipo de reformas no dicen nada. Entonces, mientras eso no se resuelva, lastimosamente el salario del trabajador, lastimosamente se lesiona, pierde capacidad quiesitiva por la inflación y que, de alguna u otra manera, tiene que ser ajustado vía incremento de salarios. Es decir, se tienen que dar otras medidas o esas condiciones que, para que el sector empresarial no se sienta tan golpeado, en el sentido de lo que usted acaba de señalar, y que este incremento de salarial, que desde el punto de vista técnico es, para ustedes, 12 dólares, sea parte del proceso en buscar esa reactivación. Efectivamente. El asunto es que tenemos que incrementar más la actividad económica del país. Eso hace que empujen, por ejemplo, la productividad laboral y, por ende, van a incrementarse los salarios. Aquí no hay que asustarse con el aumento de los salarios en el país. Eso es más bien un proceso normal. El asunto es que no se politice el tema. Pero hay que concentrarse, por ejemplo, en el tema del crecimiento económico, que va a ser vital y, para eso, yo creo que el gobierno ha tomado algunas decisiones positivas, como, por ejemplo, ese foro que tuvieron hace poco, de ahí una proyección de más o menos 2.000 millones, según el ministro de la Producción y Comercio Exterior, de que vendrán inversiones extranjeras directas. No dice en cuánto tiempo, pero hay una inversión interesante que viene al país. Eso en lo técnico, 12 dólares. En lo político, y usted lo escuchaba al dirigente de los trabajadores, hablan de 25 dólares. ¿Eso es justo también o no? Eso, bueno, es un ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lazo. Pero por ser campaña no se puede cumplir así. Bueno, eso ya es una cuestión de carácter político que tendrá asumirlo el presidente de la República con el país, porque él se comprometió a eso. Inclusive se comprometió a bajar los impuestos. Y vemos que en el proyecto de ley de desarrollo económico está planteando incremento de impuestos. Y así sucesivamente, y es una cuestión que le tocará decidir, en este caso el gobierno, ya que no hay consenso entre el sector laboral y el sector empresarial. Y a propósito de este proyecto de ley de reforma tributaria, para resumir su nombre, y usted que se ha referido hace un momento, sin duda más impuestos reman en contra de una reactivación económica. Pero por supuesto, pero por supuesto que sí. El asunto es que hay muchos economistas que creen que subiendo los impuestos, cuando la economía de alguna u otra forma está en un rebote económico débil, va a aumentar la recaudación. Y si nosotros comenzamos a analizar un poco más allá del tema de la ley de desarrollo económico, solo con el crecimiento económico para este año, por ejemplo, va a haber un incremento de recaudación tributaria de 900 millones de dólares con respecto al año anterior. Estamos hablando del año 2020. Y el gobierno ha proyectado incrementos de recaudación tributaria, sin subir los impuestos, de 500 millones para el próximo año, con un crecimiento económico que oscila entre el 2.83% aproximadamente. Y las proyecciones del gobierno hasta el año 2025, dice que va a haber un aumento hasta llegar a un 5% del PIB. ¿Eso qué significa? Que si se cumplen esas metas, podría haber un exceso de recaudación tributaria, a partir del 2022, 2023, 2024, 2025, de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Ya, pero esa es una perspectiva, no es una realidad. La cuestión es que hay que apuntar a que esas proyecciones se cumplan, y para eso hay que abrir la economía, para eso hay que, de una u otra forma, hacer que las inversiones transdirectas vayan a los sectores que realmente requiere el país. Para eso se necesitan, por ejemplo, las reformas al Código Laboral, para establecer la jornada parcial con todos los beneficios de ley, bajar las tasas de interés, bajar los impuestos. Creemos que esa es la ruta para alcanzar esas metas que el mismo gobierno lo planteó en su Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, pero usted conoce muy bien, y le voy a dar cifras, economista. La nómina de sueldos públicos llegó a consumir el 74% de la recaudación tributaria en el año 2020. La pregunta es, si vamos a recaudar más a través de la tributación, ¿cómo entiende el ecuatoriano común y corriente que debemos pagar más impuestos si el 74% se va a la burocracia para sueldos? El tema es que cuando se aumenta la recaudación tributaria también se disparan los gastos, y eso se vio reflejado en la proforma presupuestaria en el año 2022. Entonces, la proforma presupuestaria en el año 2022 es superior a la del 2021. Y lógico, la cuestión es que hay que controlar los gastos. La cuestión es que hay que controlar los gastos. Aumenta la recaudación, aumenta los ingresos, pero hay que congelar los gastos. Y si de alguna forma se demanda en algunos sectores de la economía mayor gasto, hay que, de alguna u otra forma, compensarlos con la disminución en otros sectores de la economía. Entonces, si eso funciona, si eso funciona, vamos a ir reduciendo el déficit fiscal de manera inteligente y vamos a depender menos de la deuda. Lo importante es que al final, ojalá que al final del gobierno de Guillermo Lazo, se cumplan las metas de reducir el déficit fiscal, ojalá sea el menor posible, se dependa menos de la deuda, y aumentemos el crecimiento económico y también el empleo, que son prácticamente las metas de campaña en la cual se planteó el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Algún día se podrá lograr este equilibrio fiscal-economista? Esperemos que sí. Pero no es fácil. No es fácil. Implica un trabajo de aproximadamente unos 5 a 8 años. Lo importante es que nos concentremos específicamente en que la economía crezca. Eso es la clave para, de alguna u otra forma, ir solucionando algunos problemas de carácter económico y social en el país. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias, buenos días. Gracias. El economista Larry Yumi Banda, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos.